Con una asistencia esperada de 15 mil personas, en Chimalhuacán se realizará la séptima edición de la Feria de la Aceituna. Del 3 al 6 de diciembre se ofrecerán diversos productos derivados del olivo, además de comida tradicional del municipio, así como actividades culturales. El gobierno del nuevo Chimalhuacán ve con agrado que año con año la demanda se incrementa en el número de participantes, así como la gran afluencia de visitantes vocales y foreros, y sigue impulsando el apoyo de esta feria. Con una producción anual de 20 toneladas, la calidad de las diferentes variedades de aceituna y aceite de olivo que se produce en Chimalhuacán es reconocida a nivel nacional e internacional, además de que se está incursionando en la elaboración de productos como shampoos. Con el apoyo del gobierno de Chimalhuacán, en esta edición se incrementa la participación a 38 productores. Donde la mayoría, los 200 estanques son, son 54 de los productores y los demás son para diversas comidas o diversas variedades de también exposiciones o ventas de cosas también tradicionales de nosotros. Entre las propiedades de la aceituna, está que ayuda a disminuir el colesterol y acidez gástrica, previene el cáncer de mama, cura heridas y llagas, entre muchas otras. Con esta feria, el gobierno municipal pretende preservar esta tradición que abarca ya más de tres generaciones. Informo para Canal 6, Roberto Hernández.